Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un haul de ropa que encargué de la página de Runway. No sé si ustedes han escuchado sobre esa página. Es una página que viene las cosas de China. A mí me tardó una semana en llegar, que creo que es súper, súper rápido. Y si ustedes no se han suscrito, por favor suscríbanse. Y si les gusta este tipo de videos, no se olviden de darle like. Y vamos a comenzar con el haul. Yo encargué zapatos, una prenda de ropa y una prenda de ropa interior. Para nada más yo ver las tallas, cómo venían, cómo funcionaban. Y pues déjenme les muestro. Lo primero que encargué fueron estos zapatos que se miran como Converse. No sé si los puedan ver bien. Miren, están bien bonitos. Ahí dicen Fashion. Están súper cómodos. Yo ya los usé. Tengo dos semanas que me llegó todo esto, pero no les queda hacer un haul sin yo darles mi opinión de cómo se siente cuando los están usando. Porque no solo es cómo se ven, sino si están cómodos. En sí en sí, estos me encantaron. Están súper cómodos. Se miran súper bonitos con la ropa. A mí no me gusta mucho invertir en zapatos porque me aburro de ellos y después siento feo tirarlos, regalarlos o lo que sea. Así que estos me costaron $9 dólares. Siento que están súper, súper baratos. Así que se los recomiendo. Si ustedes tienen su pie gordito, no se los recomiendo porque mi mamá tiene su pie gordito y se los midió. Ella usa la misma talla que yo y dice que de aquí los sintió incómodos. Yo tengo mi pie bien delgadito, así que pues a mí me quedaron perfectos. Ahora, vamos con mi segundo par de zapatos. Miren, está chulada el color y todo. Y están súper cómodos. Miren, así se mira por dentro y por fuera. Estos los encargué porque yo adoro mis Nikes que mi mamá me regaló para mi cumpleaños hace un año. Y estos están súper cómodos, pero estos cuestan como $80, chicas. Así que estos colores de rositas me costaron $13. Y estos colores de rositas están súper cómodos también. Eso sí, no importa si tienes tu pie gordito o lo que sea, te quedan. Ahora, lo que no me gustó fue como la suela. Si pueden mirar es de material súper, súper baja calidad. Pero yo siempre le cambio a mis zapatos la suela, así que no había problema. Yo compro esta que es de Walmart, cuesta $4.88. Y como pueden ver aquí tiene soporte. Esta ya está usada, pero cuando está nueva tiene como aquí más soporte. Y aquí les ayuda mucho con sus pies, no les duele. Así que yo siempre se lo cambio a mis zapatos. Así que para mí la suela no es un problema. Pero pues yo les aviso, pues si ustedes se encargan y le llega en la suela, ustedes la miran. Sí, no es de buena calidad. Pero los zapatos se miran hermosos. Están súper bonitos. El color, o sea, todo. Me encantó. Ahora, como tengo estos negros y los adoro, encargué estos. Y estos también se miran bien bonitos, bien sencillos. Blanco con negro. Y estos también están cómodos. Como les digo, lo único problema que yo tuve con estos zapatos, pues fue la suela. Porque mira, en estos, esto es la suela. Pero como les digo, no hay problema porque yo siempre se lo cambio a mis zapatos. Así que estos, estos y los rositas me costaron 14 dólares cada uno. Así que sí se los recomiendo. Son muy económicos y se miran súper bonitos. No sé si ustedes sean como yo, pero al menos yo me gusta tener variedad de zapatos. En vez de nada más tener uno que sea caro. Yo respeto a cada persona. Yo antes compraba caros y la mera verdad ahí los tengo en el closet y no los uso. Y pues siento hasta feo tirarlos, regalarlos, porque pues me costaron mucho. Ahora, les voy a mostrar que encargué ropa interior. Miren, encargué esto. Esto está ya 36 supuestamente. Esto es muy chiquito. Y yo tengo grande esta área. Este me costó 4 dólares. Este, claro, no me queda. Y este era el más grande. Así que no les recomiendo que encarguen ropa interior. Solo que ustedes tengan esta área muy pequeña. Porque viene demasiado reducido. Miren, o sea, esta cosita. Como les digo, nada más fueron 4 dólares. Así que pues no hay mucho que perder. Pero pues quería sacarme de la duda. Porque tiene mucha ropa interior. Muy bonita. Pero pues creo que no va a ser para mí. Ahora, compré esta. Esta shirt. Este, no sé si la pueden mirar bien. La compré en extra grande. El material se siente súper bonito. Tiene este detalle. A un lado. Y está súper hermoso. Esta me costó como 5 o 6 dólares. Lo único que sí me... Esta la compré en talla extra large. Este, y me queda. Pero de esta parte. Me queda súper apretada. Y pues yo siempre sufro con eso. De que tengo que irme con una talla más grande. Con ropa. Porque tengo esta área súper grande. Así que... Sí chicas. Sí les recomiendo la ropa. Pero pues ahí siempre tiene como cajitas. Con las medidas de la ropa. Así que les recomiendo que... Este... Vayan y ustedes se midan. Porque yo me medí. Y esta me faltó un poquititito. O sea, sí me la puedo poner. Pero a mí me gusta que la ropa me quede un poquito flojita. No sé ustedes cómo sean. Y esta me queda pegadita. Y yo no me siento a gusto. Así que sí chicas. Eso fue todo lo que encargué. Como les digo. Los zapatos quedé encantada. Con la ropa interior. No creo que vaya a volver a encargar. Porque pues... No funcionó. Y la ropa sí. La ropa sí. Le voy a dar otro intento. Y como les digo. El manejo y envío fue súper fácil. Me llegó. Me fue súper rápido. Me llegó en una semana. O sea, para venir de China. O sea, súper rápido. Me encargué también en Wesh. Todavía no me llega. Ya tiene como un mes. Pero sí chicas. Como les digo. Si ustedes quieren encargar. Está súper recomendado. A mí no me están pagando. No estoy agarrando nada de esto. Nada más yo les quería compartir. Porque pues siempre miro. Diferente gente que ordena de ahí. Cosas bonitas. Y pues yo. Quería encargar esos zapatos. Que me gustaron. Así que eso es todo por el día de hoy chicas. Ojalá les guste este video. No se olviden darle like. Suscribirse si no lo han hecho. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.